Hoy, en El Explicador, ofrecemos noticias de dos de las cinco naves que se encuentran en la frontera del Sistema Solar. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, una extraña y peligrosa enfermedad heredable es curada con la ayuda de las nuevas técnicas para editar el ADN en personas adultas. En pocos años, estas técnicas comenzarán a tener un impacto creciente y poderoso en la sociedad humana. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.